El día de hoy voy a hacer un vídeo bien especial donde voy a hacer el cambio al aceite a la F850GS Entonces acompáñenme hoy para hacer algo diferente y mostrarles, lo voy a hacer yo personalmente Cómo se hace el cambio, qué se necesita y todo lo que va a demorar o el tiempo necesario para esto Así que empecemos el vídeo ya de una vez Bueno ya la moto cumple casi 18 mil millas Y aquí en Estados Unidos por millajes cada 6 mil el cambio del aceite y la revisión Entonces yo personalmente lo voy a hacer hoy, el cambio del aceite no lo voy a llevar al DINER Porque no es necesario, no tiene ningún error, no está mostrando ningún tipo de problema Primero les voy a enseñar lo que se necesita o lo que yo tengo en este momento Bueno primero que todo tenemos la llave, el RACHI que vamos a utilizar Necesitamos un filtro nuevo, necesitamos la copa para remover el filtro y ponerla nueva Necesitamos un T-50 Torx 50 que es para quitar el plug por donde vamos a hacer que el aceite salga Y el segundo o secundario es un Helix de 5 milímetros Ojalá magnético porque es para remover la otra tuerca que va dentro de esa parte dentro del motor Y una arandela nueva para cuando se pone otra vez el botón para tapar el aceite Guantes de plástico, un embudo y el aceite En este caso tengo el aceite original de BMW que recomienda el fabricante 5W40 Entran a 3 litros Después de entrar el aceite tenemos que revisar y chequear que el nivel esté bien Si tenemos que adicionarle un poquito o no Así que también vamos a necesitar donde vaciar el aceite En este caso tengo yo aquí, compré este contener nuevo donde va a ir todo el aceite quemado viejo Y después lo llevo a un sitio donde es reciclado Así que preparémonos Primer paso, la moto tiene que estar a una temperatura ideal Hay que ponerla, prenderla, caminarla un ratito Bueno después de tener la motocicleta encendida durante unos minutos O si es que usted apenas la tiene en el garaje como yo y no la ha utilizado en el día Hay que rodarla unos 5 minuticos Y que la temperatura en este caso llegue a 187 grados Fahrenheit más o menos Que es el promedio y les voy a dejar aquí en la pantalla en grados centígrados En Sudamérica y en Europa que se utiliza Pero aquí en Estados Unidos como les digo es Fahrenheit o 187 es la temperatura ideal Así que estamos listos para el cambio del aceite Bueno en este caso mi motocicleta tiene el skid play O esta protección del motor contra rocas y piedras cuando usted hace off-road Este skid play tiene aquí la parte del orificio donde adentro podemos encontrar El tornillo que tenemos que quitar primero con un T50X Entonces vamos a buscar y a encontrar la manera aquí donde va a ir exactamente el T50X Y a la manera aquí donde va a ir exactamente el T50X Bueno una vez todo el aceite ha salido y está en el container Y ya salió hasta la última gota Vamos a proceder a quitar el segundo plug O el segundo tornillo que va adentro del hueco allá Y este se saca con esta de 5 milímetros Ojalá sea magnética como esta Esta es magnética para que sostenga el tornillo y no vaya a caer y a perderse Entonces procedemos Este es el segundo plug Aquí se los muestro Bien pequeñito 5 milímetros Ahora sigue saliendo más aceite Este tenemos que proteger bien Acuérdense que esta de 5 milímetros que tengo yo es magnética O sea que sostiene el tornillo Bien importante para que no caiga y se pierda Bueno el siguiente paso que vamos a hacer es remover el filtro Que viene aquí al lado derecho de la motocicleta Encima del catalizador Pero cuando lo vamos a remover debemos de utilizar papel aluminio para cubrir el catalizador en toda esta parte O sea que cuando salga el filtro del aceite no nos vaya a caer aceite sobre el tubo caliente O sobre el skid plate que este me toca que quitarlo ahora luego Entonces procedemos a quitarlo yo utilizo esta herramienta la cual caza aquí completamente Y utilizo el rachi para removerlo Solo con lo de la mano es justo Pero como les digo antes vamos a instalar el papel aluminio que debe ir cubriendo el catalizador Lo metemos bien Que cubra toda la parte del pipe caliente y del catalizador Y así nos va dando aquí una salida también para que nos caiga el aceite excedente sobre la funda Ahora como ven removemos el filtro Bueno ya cambié el filtro y ya puse los tapones Aquí les muestro con la herramienta Ahora viene solo ese proceso de tenerlo limpio Ahí pueden ver Ya está todo completamente limpio Bueno ya está puesto el embudo y va a empezar el proceso de llenado de aceite nuevo Olvide decirles algo No pongan los tres cuartos enteros Tienen que poner dos y medio primero Porque se va a llenar hasta acá está el bozo Entonces le echan dos y medio o un poco menos Retiran Dos y medio tienen que echar Retiran el funnel o O el embudo Y van a proceder para tapar Van a ponerle el cover al hueco donde se pone el aceite Bien apretado hasta donde den los dedos Y van a encender la motocicleta por 30 segundos En esos 30 segundos la motocicleta va a hacer que el aceite circule y sube en el motor Y camine y recorre una temperatura Después de eso hay que medirlo Entonces vamos a encenderla 30 segundos Un amigo me dijo Encienda la moto Primero de acá Bueno eso es cuando la vaya a apagar Entonces vamos a ver aquí Me está pidiendo Esto es lo otro que tengo que hacer después Tengo que conectarle en la computadora Para borrarle el servicio Y ponérselo ya con una fecha de 6000 millas Entonces enciendo la motocicleta Por 30 segundos Les iba a decir Cuando vayan a apagar la motocicleta Es recomendable que no la apaguen De acá del switch del corte de energía Recomiendan que la apague Simplemente de acá del power Y después Devuelven ya el switch de energía Bueno entonces 30 segundos Después de que la motocicleta está encendida 30 segundos Ya han pasado Y el aceite haya subido Es cuando tiene que venir A proceder A tomarle La medida del aceite Donde está Y ahí se van a dar cuenta De que le va a faltar Entonces tiene que completar De los dos y medio Que habían puesto El otro medio Llenarlo Y ahí si tiene que darle la medida Vamos a ver Bueno ya puse la otra Media pinta que faltaba Vamos a medir entonces El aceite En donde está Yo ya lo había hecho Los 30 segundos Y perfectamente limpiamos Para medir el aceite Tienes que poner otra vez Esta parte adentro Sin roscarla Solo allá Hasta ahí Cuentas ahí unos 5 segundos Y lo retiras Y aquí podemos ver ya Hasta donde está el aceite Recuerden que en el manual Y el fabricante Dice De que Este es aquí el mínimo Y este es el máximo Ahí está apuntado El aceite debe quedar En medio de los dos Ni mucho ni menos Más o menos En la mitad Es donde debe de estar Vamos a rectificar Y aquí está En este mostrándome Precisamente en toda la mitad Aquí lo puede ver yo O sea Estamos full Estamos muy bien Entonces sabiendo Que ya está perfecto Ahora sí Le ponemos la tapa Y la apretamos Entonces es fácil muchachos No es nada difícil Y es algo que lo puedes hacer En casa Y ahorrarte un poco de dinero Si lo llevas al día Bueno fue fácil Pero quiero ser honesto Con ustedes A esta es primera vez Que yo le estoy cambiando El aceite Yo mismo Las dos veces anteriores Llevé la moto O tres veces Cuando la compré de nueva La llevé a las 600 millas Luego la volví a llevar Cuando hizo los 6 mil A los 12 mil Y debería llevarla A los 18 mil 17 y 18 mil Entonces este cambio de aceite Lo estoy haciendo yo Voy a hacer la limpieza De la cadena Y al principio Les mostré Que yo tengo Un skidplay O protector del motor Por debajo Yo no lo removí Porque él tiene el hueco De donde uno mete El T5 Para poder retirar El tornillo Del tapón Entonces Vi que es un poco Engorroso Difícil Porque regó un poco Entonces lo mejor Es retirar El skidplay Antes de hacer el trabajo El que no lo tenga No tiene ningún problema Porque puede hacerle El cambio definitivo Entonces les voy a mostrar Que en este momento No lo tiene Porque se lo quité Para poderlo limpiar Ya está limpio Y ahorita vuelvo Y se lo pongo Para que quede En óptima condición Perfecto Bueno Eso es todo amigos Ya les mostré Cómo se hace El cambio del aceite Espero que les haya Gustado el video Hayan aprendido Algo como lo he hecho Yo Y podamos seguir adelante Bueno Nos veo en un próximo video Gracias 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 Gracias.